Mala, 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 de tu encuentro, mala, 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 mala. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Soy Sonny Galiz, Bet Rodríguez, la que les trae el chismecito calientito a la puerta de su pantalla. Estamos en Puebla y ya sabemos que la infidelidad de aquí es el pan de cada día. Pero, hey, ¿qué pasaría si llega una super heroína que te hace tener una oportunidad para encontrar el verdadero amor? Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Vamos a rescatar corazones. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué puedo tomar? Ok, ok. ¿Para tú qué me vas a dar acá? Hace rato me dijiste que me querías conocer. Ay, sí. Es que desde aquí las estamos viendo allá y yo dije, ¿qué es eso? Oye, amiga, ¿y aquí de dónde vas a ir a perrear o qué? ¿Por qué vienes tan contenta? Es que ahorita vamos a ir para el antro y todo. O sea, venimos con todo. O sea, vienen a comer para que vamos a ir a comer. Para que aguantemos más. Sí, para que aguantemos más. No, ya estamos en la foto, pues. Ay, luego bien romántico con la lluvia. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? La música. O sea, todo está muy romántico. ¿Cómo se llaman? Tadeo. Tadeo. Aurea. Y Aurea. Ay, pues mucho gusto. Yo me llamo Lizb. Y a nos gustan los parejas enamorados. ¿Ustedes creen que sean unas? Nosotros amamos nada. O sea, estamos muy enamorados. ¿Por qué? ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué estás segura? ¿Por qué? Porque creo que muchas veces hacemos muchas cosas por amor. Y yo he hecho muchas cosas por él. Por su familia, por todo. O sea, siempre he estado como al pendiente de él. Ok, ¿sí es cierto? Sí, ya llevamos tres años. Ah, ok. Entonces tú lo amas a él. Pero ¿y tú cómo tienes la certeza del amor que él tiene por ti? Yo estoy segura de que él también me ama, me da mucho amor, me quiere mucho, también. Como que tenemos esa bonita conexión para platicarnos cosas, o sea, hacernos muy fiel a la hora de ser nosotros. Porque, por ejemplo, llevamos tres años, pero ya de conocernos, como siete, ocho años. Ah, o sea, se han conocido otras parejas y todo. Yo le conocí a un novio, pero ella tiene mucho. ¿Y cuándo duraste con aquel novio? Es que a uno de los novios era secundaria, pero sí, yo me cuento. O sea, es que nadie me cuento. Antiguos amores que uno se sigue comiendo con el pasar de dos años. No, 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 para nada. No, 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 para nada. ¿Cuándo fue que te enamoró, Abrega Tadella? Yo siento que hace como tres años tuvimos una salida a Guanajuato. Ay, qué Guanajuato, es súper romántico. Nos fuimos en Guanajuato, güey, me quiero enamorar de un Guanajuato. Y no íbamos con el plan de novios todavía, íbamos con amigos, pero íbamos con otros amigos. Pero se embriagaron. Y en el Callejón del Beste estaban todos de beso, beso. Y dije, pues, madre, vamos. Y ya lo cerraron. Y ya desde ahí, ah, sí. Ya no existe. O sea, ustedes son de las pocas parejas que tienen su foto en el Callejón del Beste. Eh, comenten con un beso, todos los que tengan su foto en el Callejón del Beste aquí. Sí. Y con un corazón negro al lado, si ya no andan con esta persona. Lo podemos presumir todavía. Todavía. Todavía se puede presumir. Y que, o sea, se ven durando toda la vida. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que están dispuestos a poner todo en su parte para que eso sea así. Yo sí. Sí. Incluso perdonar infidelidades. No, ay, no. Eso no se perdona. Eso no se perdona. Por ninguna razón, ninguna circunstancia. Porque el que es infiel una vez lo va a ser infiel siempre. Yo concuerdo. ¿Tú qué opinas? También concuerdo. O sea, realmente creo que si hay una infidelidad, definitivamente no se perdona. O sea, ¿por qué? ¿Y cuál es la clave para lograr ser fiel? El respeto. El respeto, hacer comunicación, hablar, no sé. Quererse mucho. Quererse mucho. Ok, entonces, si yo les digo que les ofrezco mil pesos, es decir, 500 a cada uno, a cambio de que me muestres un celular desbloqueado para corroborar que en efecto son tan fieles como dicen ser. ¿Es ser, Faria? Sí. ¿Aurea? Sí. ¿Es mucho dinero? No sé, ¿cómo te veas? Porque es que luego dicen, era él. Él es el que luego se queda el dinero. Oye. Si ves que jala el dinero, tú dile, tú grita, exponlo así. Por adelantado. Por adelantado. Por adelantado y sí. Que no creen que tengamos el dinero, señor. No, no, yo no dije eso. Ándale. Por adelantar. Por adelantar. O sea, Benito Camelos. Pero, Faria, comentamos contigo. Una respuesta. Si, por ejemplo, ella quiere, ella lo puede hacer. Ajá, claro. ¿No? Ya si yo, por ejemplo, digamos, no, pues no tengo que hacer como así. Pero, ¿por qué no vas a querer? O sea, son 500 pesos. Ya, por ejemplo, si tú dices no, pues te mandamos a la chica. Ah, no. No, pero el hecho de que tú no quieras, diría que confirmaría. Porque ahorita que yo pregunté si lo podían demostrar y tú, oh, sí, sí, claro. Y ahora ya estás como que te está temblando ahí. Y el... No, nada, cero. Cero, 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 cero. Voy al baño. No, no, no. Pero no te puedes ir aquí, amor. Bueno, pero este... Pero a ver, porque dirías que no. Porque dirías que no. O sea, no pasa nada. Como tú digas. No pasa nada. Sí, ¿ya? Adelante. Ay, ahora me choca que me hagan así. Ya, ya, ya. Ay, no. Es que estoy... Con ganas de dar tu madraso. Yo volví a estar acá porque si no, me estás cayendo mal, Pablo. Qué bueno que no te pusiste del lado mío. Qué bueno. Qué bueno. Pero ahorita voy a ir para que más te guste. ¿Qué? ¿Qué cosa? Porque a los enemigos hay que tenerlos más cerca. Sí, ¿verdad? No soy enemigo, soy amigo. ¿No me crees? No me crees. Ve mi carita. Lo descubrimos ya. Ok, ya que revisamos el teléfono, vamos a ver si podemos o no son amigos. Hecho. ¿Con quién comenzamos? Pues si usas comida. Ah, mira, qué rico. Wow, amiga, no sabía que esto sí es una minifalda. No, es un vestido. Es un vestido. De esos vestidos que metes como 10 veces a la secadora. Tiene un montón de fotos sencillistas bien hermosas. Es que es modelo. Yo no veo que se le toque. ¿Qué es este guapo? Es mi compañero, el del trabajo. ¿Cómo se llama? Qué guapo. No, se parece a chocuada, chica discreta. Es el del instituto, ¿no? Ajá, sí. La otra vez salimos con él. Sí, o sea, somos compañeras. Sí. Todos con pasos. Le gusta mucho perrear. Le gusta mucho perrear. ¿Y a dónde se perrea, chico? Aquí hay muchos lugares. Nos vamos allá. Oigan, estas fotos, ¿quién te las toma, amiga? ¿Se te ve? Ay, hasta la verdad. Todo. Yo decido a veces su camarógrafo. No soy yo porque yo no soy camarógrafo, pero a veces las tomo yo. A veces. A veces. No siempre. Y cuando no es él. Ay, qué sexy se ve esto. Ay. Es un guante como de media, pero ya sabes. Sí, se ve muy lindo. Tiene ropa bien bonita. Ay, bien enamorado. No, es que sí tiene ropa bien bonita, de verdad. Oye, amiga, ¿y cuándo? Entonces, ¿quién más se toma fotos? Pues amigos fotógrafos. O sea, yo lo que me dedico es hacer modelaje y trabajo en un instituto. Ahí doy clases. Haciendo qué, mentiroso. Desnuda, que la naturaleza no se equivoca. Es que no hay, no hay pudor aquí, no hay pudor. Verdad, amor, que no hay pudor. O sea, él sabe. Bueno, me encanta porque esto sí me parece sumamente artístico, ¿sabes? O sea, es consensual, pero ahí, ¿sabes? O sea, ni siquiera está mostrando. Como que todavía te deja la imaginación, ¿no? Claro, claro. Está muy bueno. Está bueno, está muy en rollo. Yo siento que está. A mí me encantan sus fotos, la verdad. Sí, o sea, por eso se nos rodea bien. Juan, ¿tú te suscribes? Eh, sí, yo creo que sí. Sí, pero no, no. Tengo la intención de, o sea. ¿No lo vayas? Pues muy mal, amiga, porque estás perdiendo una fortuna aquí con esas cosas. Pero bueno, no tomaré en cuenta. Hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho. Pues sí, oye. ¿Quién es Walker Boyito? Están mis seguidores. ¡Ay! ¡Toma, te cuena bellita! ¡Mi amiga la influencer! ¡Ay, no salga! Te veías hermosa anoche. Gracias. Vestime. De nada. ¿Me aceptarías un detalle? ¡Un detallón! ¿Quién le puso eso? Él o ella? Él. No, él me lo puso. Él le dice, ¿me aceptas una invitación a dar una vuelta? Él está aquí hermosa, como siempre. Hermosa, como siempre. Sabes, con todo respeto, me gustaría tratarte más claro. Sí, se puede. Pero no se puede. ¿Cómo se trata más claro a alguien? O sea, que a ti te trata oscuro. No. No, o sea, no sé. Pongo que se refiere a que hablarnos más, más seguidos. O sea, este tipo de situaciones. ¿Y tú no le dijiste que no? Yo siempre he visto. No le dijiste, tengo novio, no le dijiste. Pero no, tampoco no le respondí, porque, o sea. Yo siempre he visto que. Pero o sea, sí le comenta de que gracias, gracias. Que le responden un montón sus historias. Sí, o sea, esa es. Así, pero muchísima gente. Uriel, sí, claro. Y yo así de ahí. Estás bien hermosa. Pero ella dice que no le haces caso. No, para nada. No, o sea. Es lo que me ha dicho. Eduardo. O sea, yo te creo, amor, pero. Bueno, tienes múltiples flas. Flas. No controles. Ay, no. Bueno, hay muchos plans. Hay muchos plans. Se mantuvo un plan. Tengo cambiando el tema. ¡Hala, amiga! 12 mil seguidores. Pues, ¿qué haces? Modernaje. Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Con enseñar. Yo nada más tengo 100, creo. Ok, amiga. Pues, todo bien, me gusta. Veo que eres una niña bien portada. Muy bien portada. Siempre a mi hogar. A su hija de él. O sea, nos llevamos súper mal. Ah, o sea, eres la madrastra. Sí. Suena chistoso, ¿verdad? Pero sí. Suena chistoso, pero. ¿Y qué se siente ser una madrastra? Yo cuando lo conocí, pues, ya tenía a la niña. Entonces, la verdad es que estoy súper hallada con ella. De hecho, sé yo. Oye, ella la quiere mucho. ¿Lucía? Sí. Lucía es mi mejor amiga. Es una preciosa, hermosa, la cual yo quiero mucho. Desde que andas en madrastra de la hija de tu güey y a mí me pelas. Se ve, se ve, amor. Se ve, amor. Ay, qué feo. Bueno, de por sí siempre me he caído de gorda esa vieja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Porque es bien, siento que es bien mala influencia con ella. Y luego ya terminó con el José. No. Es que también cuando una amiga termina con el vato, pues, una tiene que estar ahí escuchando las historias. Y a la semana vuelven, pero, pues, uno como amigo tiene que... Cuando a mí me la presentó, la niña viene y dice, ay, qué bueno, que ya tiene novio, que no sé qué. Y dije, ay, qué linda. Y después de eso está, no, que no salgas con él, que sal conmigo. Y es bien mala influencia. Pero es que ya terminó con el José. Tiendela. Pero se la lleva a los santos. Cuando tú termines con Aurea, ella va a estar ahí. Pero no vamos a terminar. Lucía va a estar ahí cuando tú no estés. Pero es que no salga de un tindiegue. O sea, él de plano, a veces es como que no me deja salir. Pero no me quiere. Dime si me quiere. O sea, no te quiere, pero tampoco, o sea, tampoco te... Tú qué harías, a ver. Vas a ir a Colombia. Sí, en unas meses. ¿Y tú también vas a ir? No me invito. No, pues, como te va a invitar, se va a quedar con el Cris. Si ya tienen todo el plan pendiente. No, 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 es mi compañero de trabajo. Pero, pues, obviamente viajamos a Colombia. Ah, o sea, el colombiano lo tienes aquí. Ya me había dicho del viaje, sí es cierto. Sí, o sea, sí. Con el colombiano. Sí, es de trabajo. Dicen que los colombianos también. Dicen. Dicen, rayos. Pero a mí ya me había dicho lo del viaje, la verdad. Sí, yo ya me había dicho. Pero ya te había dicho que se iba a quedar con Cris. Se supone que iban a ir varios, ¿no? Sí, vamos como todo mi equipo. O sea, todo el equipo de... ¿Cuántos? Pues no sé, como los 14. A mí me dijo, vámonos del trabajo a Colombia porque es un viaje de negocios. Ah, o sea, tú haces de todo, amiga. Trabajas en todo. Ay, me gusta, me encantan las mujeres que hacen de todo. Sí, porque ahorita él está un poquito mal de trabajo, entonces pues yo le apoyo con los gastos de la niña y... Trabajas 18 horas, duermes 6. Sí, así es. Sí, la verdad sí trabaja mucho. Ay, ahora algún tiempo así era. Nada más llega un ratito, se duerme, está y ya. Sí, sí, sí. Pero tiene tiempo para... Pero tiene tiempo para... ...con el Cristian. Te pasa. O sea, para eso sí hay tiempo. Pero una pregunta, ¿sí le escribe como cositas? Hay en México muchas cosas ricas. Sí, pero o sea, ricas en comida, porque él me estaba preguntando acerca de comida, de tacos. Me gusta muchísimo eso de ti, me encantan las personas luchadoras, con las que en mi opinión tienen derecho a quejarse. Las que están sentados en el sofá sin hacer... Ay, me cayó mal este tipo, como que se nota de los que... Ay, ya sabes... Es que así son todos los que le hablan. Sí, ajá. Así son todos. Todos los hombres de Lima. No, pero... Ah, tiene restaurantes de comida japonesa y todo. Y todo así con el España también. O sea, pero en grupo, en equipo. Tengo una yegua también con muchos caballos. Le gusta mucho viajar. Y la compraventa de pisos. Ay, o sea, bien trabajador. Sí. Luego una mujer trabajadora, como que con el hombre trabajador combinan, ¿no? Sí, el hombre no es trabajador. ¿Tú también trabajas mucho? No, la verdad no. Es que la verdad le están oyendo como mal. Es que yo me considero un gamer. Sí, poquito. Pero este, por ejemplo... ¿Cómo se es poquito gamer? Poquito gamer porque no es como que todo el día, pero pues sí. Todo lo que sea contigo me gusta. Puedo invitarte yo si quieres, pero respeto que quieras hacerlo por ti misma. Sí, claro, o sea, yo no le acepté eso. Yo te recibiré con los brazos abiertos. Eso sí que me dejas hacerlo, ¿no? Y ella, jeje, sí. ¿Qué? O sea, te vas a ir. Eso ya es un hecho. Sí, sí. O sea, no puedo decir que nunca, digamos, me lleva, porque a veces sí. A veces sí salimos. Sí, lo estoy deseando. Preciosa, no te molesto. Hablamos cuando puedas. No me gusta mucho que le hable a mucha gente, pero según ella siempre me da mi duda. Sí, claro que sí. O sea, si es aquí más que visto. Ya. Esto es seguro. Porque hay algún personaje en particular del que tú quieras. No, 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 yo pregunto porque pensé que iba a haber algo. No, pero pues ahora va el tuyo. Amor, saca tu teléfono. Saca tu teléfono, amor. Ahorita lo saco ya, tranquilo. Ya, 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 ya. Ya. ¿Qué te pasaba? No estaba borrando nada. En mi casa. En mi casa. Estaba subiendo el brindle. Descargar la calculadora. La calculadora, ¿dónde está? Ah, tengo un amigo que tiene esa aplicación. No sé cómo no lo pasa. Una aplicación de una calculadora que es como mensajes y así. Pero yo no. Tú no. Sí, eso de qué es otro. Tú eres diferente. Tú eres siempre. Mi calculadora es mi calculadora. Me saca ese texto. Andrea Lentes. ¿Quién es? Una cliente. Estoy afuera de tu casa. Ven a saludarme y ya, ¿sí? El jueves. Porque le entregué sus lentes. Ven a saludarme y ya, ¿sí? De repente hago como servicio a domicilio. Y si yo te veo a las tres, aunque sea un ratito, y eso o no te gustaría. No puedo. Aunque esté solo para saludarte, anda, ¿sí? Pues para saludarla, pues es buena clienta, de verdad. Tú ya no me quieres ver, ¿verdad? Nada de eso, ¿por qué? Y también a mi hermana, ¿verdad? ¡Chingate esa, güey! Porque a las dos... ¡Andabas coqueteando con las dos hermanas! ¿Estás coqueteando con ella? A las dos les vendí lentes, es por eso, nada más. ¿Seguro que es por eso? ¿En serio? Mira, porque él le dice, no me saliste a saludar el martes a las 4.15. ¿Dónde dice eso? Y Andrea le dice, ah. Y él le dice, quería verte. Y ella, a mi hermana también, ¿verdad? Pero, a ver, no. Y él le dice, no. De hecho, solo le di sus lentes con el pretexto de irte a ver. Y ella, ah, ok. ¿Ves? Porque le estoy vendiendo lentes. Pero le estás diciendo que es un pretexto. Pero no dice nada. No dice nada como de un beso o algo. ¿Pero por qué te pones nervioso, pues? No estoy nervioso. Estoy nervioso. Soy más de conocer en persona, niña. No tanto por mensaje. ¿Y tienes corazón? ¿Hm? ¿Le pusiste corazones allá? No se puede mandar corazones de ventajas de texto. ¿Le pusiste? ¿O sí? Se quedaron de ver a las cinco. Y él le dice, nos vamos a portar bien o mal. Y ella, bien. No, bien. Y él, excelente. Y ella le dice, y no tienes novia. Y él le dice, no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le dijiste eso? No, tranquila. Si te das cuenta, yo a nadie le respondo. Aunque me pongan comentarios, yo nunca le respondo. Pero de verdad, espérame. Es por los lentes. Nada más es por eso. Si quieres que vaya a tu casa, no, no quiero nada. No quiero ni un peso, ni un pretexto tuyo para seguir haciendo idioteses. Qué chido que me mandes al buzón. Ya me imagino lo mal que estás. El 11 de agosto. Ni siquiera me puedes responder una perra llamada. Ah, pero es por un problema que hubo en el trabajo. Qué asco estar enamorado de una basura como tú. ¿Quién está enamorado de ti? ¿Eso me escribió? A ver, déjame ver. Y no descuida. Cuido a tu hija para que tú puedas hacer lo que te dé la pinche gana. Ah, ya, ya, ya. Es que no, no es lo que piensan. De verdad que no. Mira, te cuento. Ella es la mamá de mi hija, pero obviamente no la veo desde hace mucho tiempo. Pero en agosto le dijiste asco estar enamorado de una basura como tú. Pero no estoy enamorado, obviamente, nada más fue un decir. Tú me dijiste que ya no tenías nada que ver con ella. No tengo nada que ver con ella, pues si la niña está con nosotros. Pues sí. Pero ¿por qué te están me mandando mensajes otra vez? Ay, no, de verdad. Es que ella se supone... No, ¿qué es eso? No. Pues es lo que yo quiero saber. ¿A ver? ¿Qué es eso? A ver, explícame. Cero, espérame. Son las que bajas luego de Twitter. Ay, claro que no. Ay, claro que las de Twitter. Está en tu galería. Y estas boobies con proteína encima. ¿Qué es eso, Tadeo? No, no es eso, qué asco. ¿De quién es eso, Tadeo? Se bajaron. Ay, ¿se van a bajar? ¿Se van a bajar? Cálmate. Esa que se la mandaste. Esa que se la mandaste. Ala, está bien venosa, eh. ¿No te duelen las buenas? No, no es mío eso. Ah, ¿te gustan los hombres? No. ¿Quién te mandó este? No, a ver. ¿Y esta quién es? Espérame. Luego cuando quieres mandar algo, bajas una foto y ya este... ¿Quién es esa chaval? O sea que tienes con personas. Digamos, pero eso no es engañar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Digamos. Eso es engañar, güey. ¿Qué te pasa? No es engañar, amor. Es engañar. Engañar es si ven que salgo con alguien o me veo con alguien, entonces sí es engañar. Eso es engañar. No es engañar. No tengo nada, de verdad. ¿Quién es ella? Una amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Carolina. ¿Por dónde hablas con Carolina? No, no hablo con ella, de hecho. Ah, no hablas con ella. Tomas fotos, pero no hablas con ella. No, porque fue una salida de un día nada más. ¿A dónde salieron? A un bar con amigos. ¿A qué bar? Con amigos, muchos amigos. ¿Quién más iban? Mi amigo Mario, ¿te acuerdas de él? Mario, tú y ella. Mario, ella, otra amiga de ella, varias, varias personas. ¿Y qué hicieron aquí? No, nada más tomamos un poquito. José te dice, es Carolina, ¿qué tiene? ¿Qué cuándo le entregas sus lentes? Ya ves todo ese trabajo. O sea, eres un perro. Todo ese trabajo. Persona que te compra lentes, persona que te quieres chingar. Por eso no tienes clientes, güey. No. ¿Ya estás bien quemado? No, 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 no digas eso. No, de verdad que no. Mira, yo soy bien profesional en mi trabajo. Ay, ¿sí te nota? Y por eso le andas mandando un alfa. No, no. Rayos. Ay, esa es mi madre. Pollitos de colores. Ay, es un grupo de amigos. ¿Y este guapote quién es? Ya decía yo que te gustaban los hombres. No, es un señor que tiene un restaurante. ¿Cómo van a gustar los hombres? No, de verdad que no. ¿Quién es Fanny? Ay, es una amiga. ¿Quién es Fanny? Es una amiga. Ay, es una amiga que te manda fotos de sus lentes. Lo bueno que está en demorada la p... Y me da dinero, jaja. Ay, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Cálmate, no. Ey, por favor. ¿Por qué le dices eso? Y le mandó dinero. Pero, ey, no. Güey, en eso te gastan dinero. Espérate, no. Le mandé dinero porque tenía un problema. Es una amiga. Sí, me encanta contigo, pero güey también es mi negocio. ¿Una amiga? ¿La que le da dinero? Mira, agua. No, tú sin el cajón. Ay, ¿cómo quieres que le pague? Fanny, tú ya cuando me pagues videíto. Pásame la trastonía y te mando fotos. Tiene problemas. Tiene problemas. ¡Ay, problemas! Y le compras fotos. ¡Qué buen amigo! ¡Habamos quedado en el negocio de la amiga! De verdad que sí, es problema. Oye, no vistes. Hay mucha gente. Me importa aún conmigo que haya gente. No importa. Es que es que se manda. ¡Ay, eres masqueroso! No, espérate. Le pido más dinero a ella. Negocios son negocios. Ya sabes que me gusta contigo, pero si no me pagan. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Yo te pago. Te pago todo. Te pago la casa. Te pago el mantenimiento de la amiga. ¿Qué hago la paga? Un lugarcito con jacuzzi. No, ya. Yo pensé que fue muy fiel y que había sido un desvío. Esos mensajes tienen mucho tiempo. ¿Cómo va a tener mucho tiempo? De verdad que sí. Esos videos son recientes. No. ¿De cuándo son los mensajes? ¿Qué es un servicio extra? ¿De cuándo son los mensajes? ¿Qué es un servicio extra? No sé. ¿Qué es un servicio extra? ¿Tú se los has pagado? Nada, nada. ¿Qué es? Luego me pide ayuda porque tiene sus niños. ¿A qué? ¿A qué le damos la cola? ¿Qué? ¿Ese tipo de ayuda que le pides? Cálmate. No me estás evitando. Ay, no me voy a calmar. No me voy a calmar. No me gusta que haya groserías. Ay, me vale que... Güey, la vez pasada que lo hicimos el cañón mal. Pedí una infección. Duré tres días sin poder trabajar. Todo por tus mamadas. Ya compré unos condones más buenos. ¿Para eso ocupas mi dinero, estúpido? ¿Para eso ocupas mi dinero? Tranquila, de verdad, no estés gritando. Ay, no me importa. Hay mucha gente, hay mucha gente. No me importa. Mira, vamos a hablar. No voy a hablar contigo. No voy a hablar contigo. No, vean, estoy quedando como estúpido aquí frente a las cámaras cuando yo te he dado todo, todo, todo. Yo te amo. Acá hay mucha gente, ya cálmate. A ver, no, no, no. Ay, Tadeo, no me toques, ya. Ya, ya. No me estés tocando. Ya, la vida. Qué suerte tienen algunos. Que se quede. Sí, ya no veas. Ya no estás viendo esas cosas. Tiene, mira, tiene mucho que le hablo con ella. Me encantas. Yo no soy tu niño. Ahí andas aterreando de equipo. Ya cálmate. Vete para allá. Vete para allá. Yo no me voy a calmar. No me voy a calmar. Vamos, mira, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo todo tranquilo. Yo no voy a hablar nada contigo ya. Estoy harta de ti. No me gusta que... No, a ver, no es lo que piensan, de verdad. Ah, entonces ¿qué es? Yo siento que nada más es una confusión. ¿Una confusión? Sí, es una confusión. Cálmate, el dinero no es... ¿Cómo llegaste a la resolución de comprarle fotos a tu amiga y comértela para apoyarla? No, 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 porque es mi amiga. ¿Para esto te doy dinero? ¿Para esto te doy dinero a tu... para que le vayas a pagar a la... A ver, una vez me diste dinero nada más. Sale, calma. ¿Una sola vez? Sí, me ayuda de repente porque luego no me va bien. O sea, ayer me hiciste que harías para tu... Y ahí estoy transfiriéndote el dinero. ¿Para eso trabajo? Dime. Para que compre fotos. ¿Para eso trabajo? ¿Para que tú estés comprando fotos? Mira, ya, ¿sabes qué? Si no te gusta, vete, ¿va? No tengo que estar aguantando tus derechos. Y menos enfrente de la gente. Porque es muy vergonzoso para mí. O sea, me muero de la vergüenza. ¿Ah, sí? ¿Ah, pues te mueres de la vergüenza de comprar fotos? ¿La vergüenza? ¿Y pagar con esto? ¿No te da vergüenza? No, no, no. ¿No te da vergüenza no poder conquistar a alguien y seducir a una chica y tener que pagarle para que esté contigo? No, a ver. Eso no es vergüenzoso. Eso no es vergüenzoso. Eso no es vergüenzoso. Eso no es vergüenzoso. No es vergüenzoso. Sí. Ya te dije que si no te gusta, ya. Déjalo así. A ver, yo voy a decir algo, ¿sale? Pero dilo... Llevamos mucho tiempo mal. Ajá. ¿Mal? Sí, llevamos mucho tiempo mal. Pero, pues, la verdad me ayuda mucho. Entonces, siento que no podía decirlo así de frente. Entonces, nada más me estabas utilizando. No, suena muy feo si lo hice así. Ay, ¿y cómo quieres que lo diga? ¿Cómo quieres que lo diga? Mira, luego lo hablamos. No, dímelo aquí. Ya no tengo nada que decir. Dímelo acá. Es muy vergüenzoso para mí que esté... Ah, vergüenzoso. Que te vean que eres un mantenido, vividor, arribista, trepador. Suena muy feo eso. No, no soy eso. Eres eso. Eres eso porque yo te pago todo. Yo soy muy trabajador. Trabajador que te levantas a las 11 pinche de la mañana y a esta hora te vas a trabajar. Vámonos, vámonos. Vámonos. Que yo no voy a ver contigo. Yo voy a ver contigo. Me voy yo entonces, ya. ¿Por qué? ¿Ya ves? ¿Por qué, qué? No te estoy hablando a ti. Dame mi celular. No te lo voy a dar. ¿Por qué no me vas a dar mi celular? Dame mi celular. Yo te lo compré. Yo te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Quédate con el pinche guiño. Ay, amiga, ¿qué vas a hacer? Madre de Dios. Es que saben, por más que de repente haya una química, una energía entre cuerpos y entre así, la realidad es si una persona es tan trabajadora, si una persona está tan allá y otra persona está tan acá. ¿Cómo? O sea, como que no matcha, ¿saben? Como que estamos en otra frecuencia. Las personas que estamos trabajando todo el tiempo y las personas que lo más emocionante es ir a una fiesta o a un café o... Difícilmente, ¿saben? Difícilmente va a haber ahí una cuestión. Eso explica muchas cosas. Como hay gente que se la pasa en el teléfono por trabajo y hay gente que no lo entiende. O sea, hay profesiones que de verdad son así, como los abogados, los doctores. Imagínense, los doctores de repente ni pueden estar en momentos ni fechas especiales. Los actores también porque luego, hashtag no puedo, tengo ensayo. Entonces, son un montón de profesiones en las cuales a veces el tiempo pues no es nuestra... Vaya, nuestra mejor cosa que podamos compartir en una relación. Y evidentemente ahí vienen bastantes desacuerdos, bastantes desentimientos, personas que se sienten abandonadas, que se sienten solas y por eso recurren a prácticas indeseables. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Qué andan así? ¿A dónde vas? Ya nos íbamos. ¿A dónde? Ya a la casa. Bueno, al hotel ya para ir a descansar. Ah, ¿vienen de vacaciones? Sí. ¿De dónde vienen? De Huacán. ¿De Huacán? Sí. ¿Y qué? ¿Va a haber noche de pasión? Nada, no sé. Van al hotel o al motel, díganme la verdad. Al hotel. Al hotel, al hotel. Al hotel. ¿Cómo se llaman? Este, me llamo Nayeli. Nayeli, ¿y tú? Billy, para los compas de chill. Ay, Billy y Nayeli. Oigan, mucho gusto. Pues yo me llamo Lisbet. ¿Y qué? ¿No quieren ganar dinero? Respeta. Siéntate, siéntate. Te veo con mucha prisa. Mira, tómate tu trago aquí. Todavía hay aguacatito y así. Ya no, sí vamos a... ¿Qué signo eres, Billy? Caprichornio. Caprichornio. ¿Y tu vida? Cáncer. Qué miedo. ¿Y cómo te va con la cáncer? Pero, oye... Ah... Drama sí, drama sí. No, no es cierto. ¿No? No. ¿Y cuánto llevan? Pues en... Bueno, en conclusión como... ¿De novia? En conclusión. Es que... Es que... Bueno, es que como... Bueno, llevamos como ocho años. De juntados, apenas llevamos cinco años. Apenas. Ah, apenas. Pero es que cuando uno piensa en toda la vida... O sea, sí es como que apenas. Siento que están como que huyendo de mí. ¿Por qué? Porque vieron que ahí se pelearon los otros, ¿verdad? Claro, sí, está. Les dio miedo. No, es que... ¿Por qué creen que se pelearon los de allá? Gracias. Es que íbamos a... Bueno, es que teníamos pensado ir a otros lugares a pasear. ¿A dónde van a ir? A chorulear. Ahora sí que... A dar el rol. Oigan, ¿y ustedes qué opinan de la fidelidad? ¿Eh? Bueno, yo creo que... Qué suavecita tienes tu pierna, amiga. ¿Cuál es el secreto? No sé. Me anda flotando aquí abajo de la mesa. No es cierto, Billy, no te la voy a bajar. Ah, bueno. Premio castigo. Ah, mira qué rico. Oigan, ¿son fieles? Sí, me sé. Del 1 al 10, ¿qué tan fieles son? Yo 10. Es subjetivo, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué depende? Pues porque... Pues es que fidelidad a lo mejor es como que... Ah, bueno, pues a lo mejor si ves a una chica no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor... Bueno, yo pienso, ¿no? Es como... Bueno, claro, eso depende de los acuerdos que ustedes tengan formulados. ¿Cuáles son sus acuerdos? Pues es... Diría uno, pues es que en... En... Amigos. Que por lo menos, si estoy presente, que no sean tan... Descarados y que sea un poco discreto, ¿no? Ahora, yo entiendo que son hombres y... Hay morbo entre ellos, pero... Que respeten que todo uno está presente. Claro. Yo soy open mind, o sea... Yo soy más relax. Ok. O sea, si pasa un chavo guapo, hasta yo le digo... Ay, hasta yo me vuelvo... Ay, yo sé. Eso sí me lo ha dicho muchas veces. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué hablas haciendo sapónico así tu voz? No, tengo contractura en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Por tomar tanto. ¿Qué andabas chupando? Ay. Ey, sí, sí. Ya saben que cuando le haces... Que te puedes lastimar y que se pueden hacer hematomas en el paladar. No, es en serio. El otro día estuve investigando porque me salió una bolita. O sea, ¿qué? Cochina. Olvídenla. Retiro lo dicho. Atrapada. Ay, ayuda. Ya ven, se la van a pasar bien. ¿No se quieren ganar dinero? 500 cada uno. Bueno, este... Es que no sé. Mira, lo que te acabas tu bebida. ¿Qué es eso, amiga? Es que es piña colada. Ah. Sabe muy rica. ¿Sí? ¿Y por qué te quieres ir? Soy tu bebida hasta medias. Sí sabe muy rica. ¿Haz todo lo que seas infiel? No. ¿Y ocultes algo en tu celular? No. ¿Algo prohibido que no quieres que veamos? No, de hecho, él puede ver mi teléfono. Entonces, si te ofrezco 500 pesos, ¿sí me vas a dar tu celular desbloqueado? Pues sí. 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 A ver, pues. ¿Me puedo tomar una foto primero? ¿Te la cambio? Claro, sí. Eres más bonita en persona que... ¿Qué estás diciendo? Que me veo bien cool en el video. ¿Sí? No, no. Es muy bonita. No, no. A poco si no veo muy fe en los videos. No. Y gorda, ¿verdad? Siempre lo dicen. No, es que... Ay, no seas tan gorda en persona. Y yo... Es que no siempre hay la oportunidad de tomarse una foto con alguien. Así. Una celebridad. Sí. 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 Con pole. Con pole. Sí. Mira, no porque tenga sus piernas suavecitas. Voy a creer y caer en sus mentiras. No, en serio. No, pica, no. No, pica, no. Sí. Ya el mezcal empezó a hacer efecto. Es que, bueno, es que yo no tengo nada. Ay, a ver, a ver, a ver. Eso lo voy a decidir yo, amiguita de la escuela. Es bien así. Ay, ¿por qué tienes la letra tan chiquita? Como para que nadie vea nada. ¿Cómo estás? Es que ha pasado en los memes. Gracias a Dios, no, porque... Por eso tiene la letra tan chiquita. Es que han pasado memes en donde que la letra sale grande, toda la gente lo ve. Y a mí me gusta ver los panoramos de toda la gente. O sea, ve, en su Instagram me sale una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez conversaciones que puedo ver de tan chiquita que tiene la letra. No, mami. Diez. Chiquitísima. Para que nadie vea. Para que nadie la descubra. Eso es infiel, amiga. No, es más... Es tener más el panorama de las conversaciones. Ay, sí, mira. Ah... Miguel, ¿quién es? Ah... En físico, ¿en físico qué? Ah, es que es un amigo de... Es que yo participaba en una selección de básquet. Y me mandó un link que según para participar en un... De ganar dinero y cosas así. Pero pues como no confío mucho en esas cosas... Sí. No, no hay otra cosa. Ok. Daniel Cacho. Ah, es un amigo desde la escuela. Los necesito. ¿Qué necesita? Los... Los zapatos. Es que él es muy fan del Avengers y de este... Todo relacionado a Avengers. Miedo al Carly. ¿Están bien? No manches. Si no tienes sueño. Ok. Es que son amigos, ¿no? Él ya los conoce. Bueno, los... Se los he presentado, no. Nada del otro mundo. Sencillo. ¿Quién es sencillo? Jiarim. ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe si...? No, es que... Es que yo en Instagram casi no lo abro. Lo abro para ver imagen, no para... No para otra cosa. Oye, mira, suena así en falsa. Sí. No, en serio. Como si hiciera que le diga algo de lo que dices, pero no lo logro. No, pero es que ahí está. No hay otra cosa. ¿Y por qué te ríes? Puedo que me darse lo que dijo él. O sea... No hay otra cosa. Pero no sé qué pedo. Estos son ustedes. Fue hace rato en la mañana. ¿Y quién es ella? Ah, es esta... La enemiga de Kimberly Liza. ¡No! ¡No! No, este... ¿Cómo se llama esta chica? No, nunca. ¡Ay, qué sé! Siempre la creadora, nunca la consumidora. Es que... ¿Ustedes en dónde? En un museo de la evolución. En Teguapa. O sea, salen seguido. Ah... ¿Eso es Hot Cake de corazón? ¿Quién lo llama? Ah, es una imagen que descargué. Es que quería... Se las mandé, de hecho, en un momento... Es que me gusta mucho cocinar. A él le gusta. ¿Esta lencería? ¿Con quién te la vas a poner? Se la mandé a ver si me la compré. ¿Te la compraste? No. No la misma. Pero sí. Algo parecido. No, de hecho, más... Estas fotos en bata con el perro parado. ¿A quién se las mandas? No, no. No está parado. ¿No está parado? ¿Está parado o no está parado? No. No. No, no se vea. No, no se vea. Ojalá. No. Ay, no puedo con ustedes, cochinos. ¿Por qué andas buscando vestidos de novia? ¿Ya te vas a ir? ¿Este eres tú? ¿Desnudo? ¿O es otro? Sí, señor. ¿Por qué? O sea, como que estaba todo perro, güey, así encuadrada la jave y la otra tomándole fotos. ¿Por qué eres así, amigos? ¿Uno? ¿Uno? Con suerte, ¿qué hacemos? No. ¿Se van a casar o por qué estás buscando vestidos de novia? Ah, sí. ¿O se va a casar con otro? No. No. De hecho, pues, tenemos que casarnos en este... En estos meses. Antes de diciembre. Ay, no manches. ¿Por qué? Sí. Pues porque ya es hora. Ya es hora. ¿Ya cuántos años llevamos? Pues sí, ya cinco. Me gusta, me gusta su relación. Me gusta que salen mucho, que se tomen fotitos. Ok, ya menos pasas la prueba. Me habías dicho que era una aplicación, ¿no? Nadie dijo eso, mira. ¿Por qué no? Nadie, en ningún momento. ¿Cuál aplicación? Eso no se hace desde hace como cuatro años. ¿Cuál aplicación? ¿Entonces no se va a revisar el teléfono completo? No sé. ¿Se lo reviso o quieres seguir viviendo en el engaño? No, es que no tengo nada. Tú decide porque tú eres el que la va a tener que perdonar, ¿o no? Chécale, chécale, chécale. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Pues ya que su madre, mi comadre, pues ya a ver qué. Pues sí. O sea, tú sigo. Vamos. Fer, ¿quién es? Un amigo de los dos. Fer Panda. Es que él le dice Panda. Es que él le dice Panda. No sé por qué él le dice Panda. Es que en la parte de arriba me... Pasé. Iba caminando para la casa, saliendo del trabajo. Y nada, pasé y me saludó. Ya cuando agarra, me dice, ¿ya llegaste? Y yo, sí. Este, ¿qué ves? Digo, estoy viendo videos. Es que veo mucho los videos de coreanos y cosas así. Me gustan las novelas. Y por eso él dijo ****. Ajá, y digo, no. Por no dejar de ver el gotaco. Es que de por sí, él es igual que así. Ya no podemos ser amiguitos, carita triste. ¿Por qué te dice eso el 16 de junio? Ah, porque agarra y tuvo un problema con su hermana y su mamá, algo así. Y se molestaron su mamá y su hermana. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Se la compaste en la sala o qué? No, es que... Entonces, ¿por qué hacer el coquete? ¿Por qué? ¿Por qué no es la mamá de un amigo ni pareja? Es que él agarra y... No sé qué busca, que según la hermana que quiere con él, ¿no? O algo así. Y le dije, ay, no, mi marido no se va a fijar en ciertas personas. Y se molestó y se lo comentó a su mamá y ya se enojaron conmigo. Fue por eso. Es que su hermana fue mi compañera en la preparatoria. Y le gustabas. Bueno, ella iba a la prepa. Al parecer sí le gustaba. Ella iba a la prepa, yo en la uni. Entonces, ella empezó a andar con mi mejor amigo o de mis mejores amigos. Entonces, pues bueno, fue como que yo fui el necte de ellos para presentarlos. Y hubo ahí unos detalles. Mi vida, mi rey, mi dios nuevo 2022. ¿Quién es? ¿A poco? O sea, ¿a poco? Sí le... Porque ella dice que puede ser que no dejen. Ahora. Aquí dice. Dice, yo no lo puedo dejar, me trata muy bien. El trato y una caricatura donde está así todo zambutido en la jabona. Es como el pozole. Entre más puerco, más sabroso. A mí me pusieron esas zamblas en la ala. Sí, mi amor. Es que también le mando fotos de que estoy en el trabajo y así. Blanquita. Es una amiga. Te vas a tratar... ¡Ay! ¡Te vas a poner ch**is! No, yo no. Este... Ella quería ponerse... Quería operarse. Más que nada. Es ella la que se quería operar. ¿Y por qué te mandan? Pues es que me está pidiendo su opinión. Pero tú le dices después si me animo, tú me apoyas. Ah, es que... La estaba apoyando este... De que estaba buscando para completarse. Este... O sea, ¿tú le prestaste? Eh... No. No realmente. No realmente. Es que le dice que trate de ser puntual con los pagos, que el marino no debe darse cuenta. ¿De qué? ¿Qué está pasando? Díganme el secreto. Explícame, amiga. Es la transferencia. ¿Qué pedo? Le mandó 10 mil. No, es que... ¿Tú le vas a pagar la chicha a tu amiga? No. Ah, chinga. Pues que se la vas a c***** tú, ¿o qué? ¡Oh! No, es que... No, es que... Estaba buscando que... Ah, pues ya mejor quítame las mías. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo le vas a pagar 10 mil pesos? No, no, no. Ahora sí, ese pendejo del Martín se va a arrepentir de todo lo que dejó ir. No, no, no. Ay, o sea, se operó para... Es que es lo que yo estaba diciendo, que no lo hiciera por otra persona, sino lo hiciera para que ella se sintiera bien. ¿Y tú se las vas a pagar? No, se las estoy pagando. No me estoy diciendo que le... O sea, le saqué... Eso fue lo mucho que me pudieron dar en préstamos, pero trata de ser puntual con los pagos. O sea... Ella lo va a pagar, ella está pagando ese préstamo, yo no lo voy a pagar. Y tú le... A ver... Eso es independiente porque tú... Lo que tú hiciste fue una transferencia bancaria, aparte... Pues porque... Porque actualmente los préstamos se pueden sacar por... por la aplicación. Ay... Esta es una transferencia bancaria, no es préstamo. O sea, aparte de la transferencia bancaria le vas a prestar. No, ahí está, que es el préstamo por medio del... de la transferencia por medio del préstamo. Uno tratando de juntar para la boda y tú pagándole las chichis a la amiga dejada. No, de hecho, nos íbamos a ir de viaje. Nos íbamos a ir a Cuba o a Cancún. Ahí es de que estamos juntando y te seguir dando dinero para que estés guardando dinero. Ese dinero sigue ahí. ¿Y ahora se lo está pagando a la otra? No, es que ese dinero no tiene nada que ver con eso. Bueno, amiga, no tiene nada que ver. Ten tu celular y hacemos entrega de tus 500 pesos. O sea, ¿eso qué chingado? Esto no tiene que ver con eso. ¿Cómo no va a tener nada que ver? ¿Cómo no va a tener nada que ver? Ahora tú te platicamos. Ah, ¿el dinero es mío? Porque yo te he dado ese dinero. No es tu dinero, tu dinero está ahí y yo también trabajo. Y eso es por medio del préstamo que yo agarré. Ay, sí, ya para darle 10 mil pesos. No es... ¿Más? Lo que está generando intereses. Pero es que ella lo está pagando, ¿no? Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Ahora tú te hablamos. O sea, si de todos modos... Ya mejor mírate. Desbloqueados. No, pero es que también... O sea, si de todos modos... Desbloqueados. Desbloqueados. No, pues si de todos modos... Desbloqueados. Si de todos modos tú ya debes más dinero del que ganas. Desbloqueados. ¿Para qué necesitas detrás de mí? Ya, no seas así, ya. ¿Así cómo? Yo también participé, ya. No, pues espérate. Primero aclárame la onda. Ya ratito platicamos. No, ratito. No, tú tienes mi teléfono siempre. Estás teniendo la contraseña. Tú no tenías. Yo tampoco tengo el mío. Ya, no sé. Por favor. Por favor. ¿Pero para qué? Por favor. Muy bien. Ay, amigos. Pues, ¿cuántos secretitos con ustedes, eh? De veras. No, pues que no... No hay secretos como tenemos. No había. Es que yo ya le había comentado a él, pero... No había endeudadores. Es que tú y yo ya te había comentado. Tú no... Tú no quisiste este... No te puse gracias para eso. Nada, pues sí, ¿no? No, no. No vamos a pagar nada a nosotros. No nos vamos. ¿Eres ella? ¿Eres tú? Ay, Dios, sí. Sí. Es que esa vez acababa de despertar y me despertó con un susto. Le pego la... Ay, yo también. Es que es el inverso que me tomen fotos bonitas de toda la pura foto fea. Sí, porque yo sí te veo hermosa como estés, a mí vale madre. No. No te veo el almuerzo y se hago con la comida ahí en la boca. Me imagino otras cosas. Sí, es que es la vez que no vaya de qué. Ustedes en la cama. Ustedes en conciertos. Ustedes comiendo. Memes de Harry Potter. Harry, puta. Ok. Ándale. ¿Quién es ella? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé quién sabe. ¿Y ella? Es la misma, ¿no? ¿Quién sabe con usted en grupos de Watts con compas? Tan quién sabe que están en la papelera. ¿Están en la papelera? ¿Y esta casa? ¿A dónde te vas a ir? ¿O a dónde fuiste? Ah, es que estamos viendo un Airbnb para irnos a quedar. Tengo hambre. Mándame tu ubicación. Gracias, corazón, que tengas un excelente día. Mi niño, que sea muy productivo y lleno de muchos viajes y propinas. Ese yo se lo mandé. Mandilones Asociación. ¿Quién es en ese grupo? Sus amigos. Un grupo de amigos. De esas res come tu mami. Es que son bien vulgares, ahí se escriben cada cosa. Pinche gordito, ¿dónde andas? Te extraño esas tetitas sexys. Yo las de tu mamá. Las de tu mami no, porque las tengo 24 a 7. Ay, no, qué vergüenza. Es que así se habla con sus amigos. Por razón decían que respetaran cuando tú estabas. Por eso, es que se llevan bien pesados y mal. Buena suspensión de rodillas, mi chamaco. Los pros 2.0. Qué bárbaro, mi big. Ojalá te sirva la receta, no queda picozón. Ilse y Amilet. Son unas amigas de un viaje que tuvimos de... Dependiendo si puedo por mi voz. Va la señorita Dulce y usted. Mi esposa y yo. Falta una persona. Eso, mi esposa. ¡Sí se habla! Ah, fuerte. Flaca hermosa. ¿Por qué te está besando? ¿Por qué te está besando? Eso no es un beso. ¿Pensaste lo que te dije? ¿Qué le dijiste? Nada. Es una clienta. Es una clienta. Aquí voy a estar porque tengo que recibir unos proveedores. No, es una clienta. Es una clienta. O paso por ti a tu casa. Es una clienta nada más. Más tarde porque ahorita estoy con tu némesis. ¿Quién es tu némesis? Pues es una... ¿Quién era el némesis? Jaja, tonto. Dime a qué hora porque no tengo mucho tiempo. Ahora sí para pasar por ti, pero ya más tarde estaré aquí en el Silver. Esos proveedores se supone que llegan a mediodía. No es para hacer toda la tarde, así que podríamos vernos en la noche y aprovechar. Compre una botella o algo. Está reservado el PH. O sea, ¿por qué iba a ir a instalar unas cosas, unas pantallas, el internet y eso? ¿En por qué la tarde? ¿Por qué toda la tarde está? Es una sorpresa. ¿Qué más tienes de sorpresa si está disponible? Quiero llegar ya a conectarte las... Mites, ¿le te ocurre pararte? Siempre tengo que estarte conectando el aparato. O sea, el modem pues... Como si eso lo hubieses hecho las últimas diez veces que nos hemos visto. Estoy comenzando a pensar que no existe tal negocio. Es que contigo no se puede tratar si estás ahí presente, flaquita. Me distraes. Luego te pones cada atuendo. Me encanta que me digas, flaquita. No acabo la gorda aquella. Me vuelve loquita. Claro que no. Es que es una clienta que tengo. Pero pues a las clientas no se les habla así. Ya te he dicho. Claro que sí. ¿Y cómo le hizo para dejarte seco como desierto? O sea, después de tantas pantallas que uno instala, pues ya estoy exhausto. Ya sabes que no derramo ni una sola gota. Me la bebo todita. Me di cuenta, hermosa. Qué golosa. Es neta. ¿No hubo problema con el ruido? ¿No te dijeron nada tus compañeros de trabajo? No. ¿Por qué crees que grito como loca? Los corro. Ya saben que a la dueña no se le reclama. Quiero volverte a ver. Tengo ganas de verte. Aquella volvió a ser de las suyas y ya estoy hasta la madre. Solo tú me consuelas y me siento satisfecho contigo. Tú sabes que eres mi máquina de todo. De caricias, de amor, de buen c*****. Empaparme contigo de sudor me c***** como no tienes una idea. Las sábanas quedan mojadas por todo lo que me hace sudar. Ya. Ya. No mames. Flaquita, ¿estás viendo el depa que te dije para que en cuanto tengamos la oportunidad, fuga o bien la usamos bien? O sea, ¿vas a vivir con ella? ¿Le vas a comprar un depa? No, para nada. ¿Le reclamas a ella por los 10 mil pesos, pero tú le estás comprando un depa a la otra? No. No, para nada. No. Ay, me siento. ¿Cómo puedo hacer eso? Cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? ¡Tantos años juntos! No. Ya. No, no me toques ya que. ¿Por qué te pones así? Ay, ¿cómo que por qué? No mames. Calma. Eso, yo te doy exclusividad a ti como para que me salgas con tus mamadas, ¿sabes? No. Déjame. Déjame. Por favor, ya vamos. No. Cálmate, por favor. No, déjame. Ten tu teléfono. ¡Ay, mamita! Te quita. Tu teléfono. Tu teléfono. Suéltala, amigo. Por favor, suéltala. Suéltala, por favor. Dale su espacio. Dale su espacio, por favor. Suéltala un poquito. Suéltala. Suéltala. Ten tu teléfono. Tu teléfono. Tu teléfono. Tu teléfono. Amigo. 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 Casi se pelea el Edén. ¿Quién creen que hubiera ganado Edén al señor? Pues yo. ¿Perdonarían ustedes una infidelidad después de 5, de 8, de 10 años de relación? ¿Creen que tantos años de relación valgan la pena para luchar, para perdonar y para esforzarse? Los leo. Dejen sus comentarios. Yo les voy a estar dando un corazón. Recuerden seguirme en Instagram. Me encuentren como Lisba Rodríguez Oficial. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones porque esto cada vez se pone mejor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.